Bienvenidos al show sudamericano, arrancamos en Argentina donde se cerró la primera fase de la Copa Diego Armando Maradona, por lo que es la hora de la verdad y para que te prepares de cara a un fin de año intenso en cuanto a definiciones la clave es que tengas a la mano OneFootball, la aplicación soñada de todo futbolero que desea estar al tanto de todo, ya que con una interfaz moderna e intuitiva puedes estar al tanto de todas las novedades de tus competencias favoritas como resultados, estadísticas, tablas, noticias, alertas de los partidos y por si fuera poco también te ofrece la posibilidad de vivir la Bundesliga en vivo y en directo, así es tal y como lo oyen con solo tener la app descargada cuyo link encontrarás en la primera línea, de la descripción de este video ya puedes acceder a todos los encuentros de la apasionante liga alemana sin ningún tipo de costo y con una calidad de transmisión óptima al ser un servicio totalmente legal, así que ya sabes OneFootball es tu app aliada para que no te pierdas ni un segundo de la acción y es que en Argentina sucedió de todo en un fin de semana que dejó ya definidos los clasificados a la zona campeonato y a la zona complemento de la copa Diego Armando Maradona, en la zona uno finalmente Atlético Tucumán fue el único que ganó todos los encuentros luego de triunfar en un partidazo ante Unión que perdió su plaza tras la victoria de Arsenal sobre Racing, en la zona B no hubo cambio de liderato y Colón terminó por encima de Independiente, en el grupo C River sigue sacando petróleo de la rotación y quedó líder tras su victoria ante Godoy Cruz, en la zona de la muerte Boca conservó el liderato tras empatar con Talleres que quedó segundo tras la victoria de Newell's sobre Lanús, en la zona 5 finalmente Argentinos clasificó junto a San Lorenzo tras vencer estudiantes y en la zona 6 Gimnasia empató con Huracán y acompañará el globo en la zona campeonato, así que finalmente luego de esta última fecha así quedaron las 6 zonas de la copa Diego Armando Maradona que ahora entrará en su base definitiva tras el sorteo de la zona campeonato y la zona complemento, en los goleadores los mejores siguen con 3 tantos, así nos fue con las predicciones y estas son respuestas de los primeros encuentros de esta nueva etapa. Seguimos en el Brasileirao donde el gran ganador del fin de semana fue São Paulo, que se subió al liderato tras su victoria por la mínima ante un Sport Recife combativo, por su parte Inter y Atlético Mineiro en un encuentro parejo no se sacaron ventajas y se alejaron de la punta tras empatar a uno, lo mismo sucedió con Palmeiras y Santos que en un partido dinámico firmaron un atractivo empate a 2, Flamengo se repuso de la eliminación de la copa Libertadores con un triunfo ante Botafogo y Gremio sigue recuperando terreno tras golear a Vasco por 4 a 0, así que luego de estos partidos de la jornada 24 en la tabla São Paulo ahora es el único líder con 47 puntos, en el descenso estos son los 4 equipos que están en la zona roja, el goleador del campeonato es Thiago Galardo con 15 tantos, así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 25. Vamos a la Liga MX que este fin de semana tuvo una apasionante definición de las semis, increíblemente Cruz Azul aún es capaz de superarse a sí mismo y ante Pumas pidió la que ya llaman la mayor de las Cruz Azuleadas, tras caer por 4 a 0, mismo marcador que en la ida había sacado a su favor, pero por tener una peor posición en la temporada regular el pase a la final fue para los felinos que oleron el miedo de un equipo celeste, inseguro, temeroso y que tanto psicológicamente como futbolísticamente se derrumbó ante un Pumas que a pura garra se devoró a los azules y se encontrará con León en la final, que confirmó su favoritismo en la revancha del duelo ante Chivas, luego de superar por la mínima a un rebaño sagrado que intentó reaccionar pero falló en la definición, así que luego de estos resultados de las semis habrá final felina e inédita en la historia de la Liga MX, en los goleadores de la liguilla los mejores se quedaron con 3 tantos, así nos fue con las predicciones y esta es la apuesta de la gran final. Pasamos a Ecuador donde la lucha por la punta sigue al rojo vivo y es que en un intenso clásico del astillero, Emelec y Barcelona quedaron en tablas a pesar de que el delantero del bombillo Facundo Barceló contó con un penal sobre el final del partido, sin embargo el uruguayo lo erró y no se sacaron diferencias en la punta, a la cual también llegó Guayaquil City que aprovechó el empate del clásico y tras superar a Liga de Porto Viejo por 3 a 1 los ciudadanos se subieron al liderato, por lo que tras estos encuentros de la fecha 11 ahora hay triple empate en la punta con 22 unidades y Liga los escolta a 2 puntos de distancia, en el descenso estos 2 están en zona de serie B, en los goleadores Martínez Borja continúa por encima de todos, así nos fue con las predicciones y estas son las respuestas para las 2 fechas de la semana. Llegamos a Paraguay donde predomina la paridad en la zona de clasificación a la liguilla, Libertad con un ojo en la copa arrancó flojo ante el uqueño pero una reacción épica le permitió al gumarelo empatar a 2, Guaraní se desquitó de su eliminación en copa y venció a un olimpia herido que venía de perder el clásico, 12 de octubre recuperó la sonrisa al golear Aguaireña y en un duelo clave por la punta la academia se impuso y se colocó en segunda posición, así que lo dicho tras estos encuentros de la fecha 9 la tabla sigue comandada por cerro en lo más alto, aunque perdió ventaja con respecto a sus perseguidores, en el descenso ya todo confirmado y la historia en primera se acabó para San Lorenzo y General Díaz, en los goleadores cuando no roque se mantienen en la punta, así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la próxima jornada. Pasamos a Uruguay donde la última jornada del intermedio se vio interrumpida por la muerte del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, que motivó la suspensión de varios encuentros pues solo se disputaron 3 partidos, que dejaron un triunfo de Liverpool sobre progreso y empates entre los cerros y Motivide Wanderers con Plaza Colonia, por lo que el clásico de la última jornada quedó postergado para el 13 de diciembre, mientras que Peñarol este fin de semana conoció a su nuevo presidente, tras el triunfo de Ignacio Ruglio que acaba con décadas de dominio del oficialismo, y que promete darle un aire nuevo a un club dividido que debe recomponer el camino desde lo deportivo y lo económico, así que a la espera de que se complete la última fecha, todo definido en la parte de arriba con Wanderers y Nacional como finalistas, en el descenso estos son los 3 peores equipos, en los goleadores con los Ramírez es primero y llegó a 5 tantos, así nos fue con las predicciones y recordamos la apuesta del clásico. Pasamos a Bolivia donde continúa el maratónico andar de la apertura, donde The Strongest se mantiene invicto tras el regreso, luego de fulminar a Real Potosí como visitante y con triplete del colombiano, y ahí Reynoso el tigre triunfó por 5 a 3, por otro lado Bolívar se mantiene en la pelea arriba, luego de ganar por 4 a 0 a un Royal Party que solo puede aguantar por un tiempo la embestida de los celestes, así que luego de los partidos de esta fecha 16, The Strongest mantiene a raya sus perseguidores y llegó a 31 puntos, en los goleadores Reynoso saca ventaja arriba con 15 tantos, así nos fue con las numerosas predicciones de la semana y estas son las apuestas para las dos fechas de los próximos días. Pasamos a Colombia donde se disputaron los juegos de ida de las semifinales, donde Santa Fe se quedó corto y apenas sacó un empate de techo, donde la equidad sufrió a un cuadro cardenal que dominó las acciones pero fue impreciso en la definición, por lo que tras la polémica expulsión de Zambuesa, los aseguradores crecieron y lograron el empate que deja todo abierto para la vuelta, y en Cali América decepcionó y pato cero con un junior que no sufrió de visitante y sin muchos problemas sacó un empate que le da la última palabra en Barranquilla, por lo que así está el panorama de las semifinales de la Liga Betplay, mientras que en la liguilla de relleno así van las cosas tras dos fechas, en el descenso estos son los dos peores de los promedios, en los goleadores Ovarian y Borja igualan en la punta, así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para los juegos de vuelta de las semis. Llegamos a Chile donde el partido más esperado de la fecha no se llevó a cabo, debido a que el clásico universitario pactado para el domingo no cumplía con las 72 horas de margen con el partido de los cruzados ante Vélez por la copa sudamericana de este martes, por lo que unión la calera aprovechó para meter presión y con la herida abierta de la eliminación ante junior salió con todo ante Everton que llevó a batalla pero se derrumbó ante un contundente equipo cementero, todo lo contrario a Colo Colo que a pesar de la ventaja numérica de unas penas rescató un empate en su visita a Guachipato, así que tras estos partidos de la fecha 21 unión la calera igualó la línea de la católica con un partido de más, en el descenso Colo Colo pena la última colocación y la serena lo hacen los promedios, en los goleadores Larry Bay lidera con 16 tantos, así no sé con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 22. Vamos a Venezuela donde la etapa de grupo se acerca a su definición, en el A la Guaguira se mantiene sólido arriba luego de su triunfo de este fin de semana ante Yeracuyanos por 2 a 1 y ahora está a 4 puntos de Deportivo Lara que cayó ante Estudiantes de Mérida. Y en la zona B Caracas continúa arriba aunque su encuentro de este lunes ante Aragua tuvo que ser suspendido a 17 minutos del final por falta de electricidad en el estadio, así que tras estos partidos, en el grupo A lidera la Guaira y en el B de momento lo hace Caracas, en los goleadores los mejores igualan con 8 tantos, así no sé con las predicciones y estas son las apuestas de la próxima jornada. Y terminamos en Perú donde Yacucho dio el golpe y se quedó con la fase 2 al derrotar a Sporting Cristal en la tanda de penales, los celestes pagaron caro y las concesiones que dieron en ataque durante el juego, que le permitió a los zorros creer en confianza y solidez, para forzar unos penales donde el portero Ángel Zamudio fue la gran figura, así que Yacucho no solo se hizo con su primer título en cuanto a torneos cortos, sino que también se aseguró una plaza en la Copa Libertadores 2021, luego de acabar entre los 4 primeros del campeonato. Entonces Cristal y Yacucho se las volverán a ver esta semana ahora por las semifinales, y tras el partido de ida y vuelta el ganador enfrentará a un universitario que espera la gran final nacional. Y hasta aquí el show sudamericano, veremos quién aguanta el ritmo frenético de este fin de año, y todas las novedades como siempre las tendrás aquí, en Palabra de Gol.